Aquí nunca falta una. Yo, hasta cierto punto a veces, comienzo a dudar de las noticias. El Frente Amplio ha sorprendido a la opinión pública con una solicitud ante el Parlacen para que se le retire la inmunidad parlamentaria a Danilo Medina y que esto pudiese allanar el camino para que el expresidente enfrente o sea consultado sobre algunos temas que lo involucran indirectamente. Y aquí la palabra indirectamente es clave, porque existe un interés del Ministerio Público, específicamente de Jenny Berenice, y en menor medida, o poco menos de Miriam Germán, en llevar a Danilo Medina a un escenario en el cual el hombre se vea seriamente comprometido. Pero para lograr eso, tenemos que retirar el prefijo Indy y que se quede todo indirectamente. He dicho en varias ocasiones que personas cercanas a Danilo que están en las rejas ahora mismo, o tras las rejas como se le dice, me refiero a Alexis Medina, a Fernando Fomper, a Adán Cáceres, no han cantado. Contrario a lo que se dijo en su momento, esa gente no ha dicho nada que involucre directamente a Danilo Medina. Y no creo, oigan bien lo que voy a decir ahora y voy a pronosticar, no creo que con Rubén Bichara el asunto, oigan esto, el asunto cambie. Sí podría darse, en función a la información que estoy recibiendo con Jan Alain Rodríguez, quien sí estaría dispuesto a hacerlo. Pero el dato con respecto a Jan Alain, y pongan atención a esto, es el hecho de que es imposible que él lo haga sin que al mismo tiempo él se comprometa, incluso a un nivel que negociando cosas, lo que quede no sea del agrado para él. Pero, el dato importante, lo vuelvo a decir, hay empresarios que fueron beneficiados con obras en la Procuraduría General, en la gestión de Jan Alain, que están trabajando directamente con Luis Abinader, y que hasta el momento han sido el escudo protector del ex procurador. Ojo con eso, que esta trama no es lineal, tiene muchas aristas y cada una en sí es complicada. Ahora, Danilo Medina y que se le retire la inmunidad parlamentaria. Tengo para decirles que eso no será suficiente. ¿Cómo? Sí, no va a ser suficiente con la inmunidad parlamentaria, señores. Y aquí, hasta yo tragué en seco. ¿Por qué razón? Señores, la Procuraduría tiene algunos problemas, entre ellos el de la escasez de recursos económicos. ¿Ustedes creen que Miriam Germán está a gritos y a todo pulmón solicitando más recursos para la Procuraduría por un asunto de que es algo que se da por amor al arte? No, ella está haciendo eso porque se necesita dinero para enfrentar lo que viene. Y lo que viene es acorralar a elementos de la categoría de Danilo Medina. Se necesitan recursos económicos para pagar a abogados externos. Se necesitan recursos económicos, y lo voy a decir, para comprar informantes. Se necesitan recursos económicos para garantizarle a algunas personas involucradas en los procesos que puedan ser delatores una vida a mediano plazo. Se necesitan recursos económicos para investigadores externos, y así sucesivamente. Eso no es paja de coco. hacer caer a Danilo Medina, en caso de que en términos jurídicos se den todos los elementos para comprometerlo, acusarlo y llevarlo a prisión. No será una misión que costará dos pesos, diez pesos, no, no. Será una misión que costará millones, millones de pesos. Y por esa razón, Miriam Germán, amende procuradora, en función de gerente, que tiene una idea de cuánto podría costar eso, está pidiendo recursos a los cuatro vientos. Pero por alguna razón que no terminamos de entender, Luis Abinader, el presidente, no allana el camino para que eso sea posible. Es por eso que digo que retirarle la inmunidad parlamentaria a Danilo Medina del Parlacén no será suficiente. Será apenas un primer paso. Y ya queda, y este es otro pronóstico, de la manera, forma o comportamiento del mismo Danilo Medina para que Luis Abinader termine de proceder, porque este es otro punto. Encarcelar a Danilo Medina, en caso de que haya pruebas suficientes de que el individuo no es inocente, sino que es también culpable de todo lo que estamos viendo actualmente, que si antipulpo, que si coral, etc. Eso va a requerir también la voluntad de Luis Abinader. Oigan lo que les voy a decir. Olvídense de justicia independiente. Sé que esto a mucha gente no le va a caer bien. Pero Danilo Medina no cae preso en República Dominicana sin el aval, el beneplácito, la aprobación, la adquiescencia, el go, la carta blanca, la luz verde de Luis Abinader. Oigan que se los estoy diciendo. Sin el consentimiento de Luis, Danilo no cae preso. Ahora sí, debo admitir que sería un primer gran paso positivo que se le retire la inmunidad parlamentaria a Danilo Medina. Y yo los dejo con un chiste para liberar la atención de este análisis. Monchi Fadul dijo que la única inmunidad que porta Danilo Medina es la moral y la ética con la que se ha conducido en su vida. Y yo incluso le di un retweet a ese post de Monchi, Monchi Fadul, ¿no? Y mucha gente pues se unió a ese coro. Gran chiste el de Monchi, al menos así lo considero yo. Porque no es que Danilo sea un inmoral. No, un poco ético, no, no, no. Pero de algo sí estamos seguros. Y es el escenario en el cual él queda menos mal parado. Bueno, si tú permitiste que tu hermano hiciera todo eso, y tú no lo sabías, si tú permitiste que supuestamente Rubén Bichara y Maxi Montilla desfalcaran al Estado con más de 20 mil millones de pesos, ojo, que ya el Ministerio Público le puso un valor en dólares. 480 y pico de millones de dólares es el monto, la suma con la cual Rubén Bichara habría desfalcado al Estado Dominicano. Eso dice el expediente, eso dice la acusación. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Pero repito, retirarle la inmunidad parlamentaria a Danilo no es suficiente. Hay que ponerle 10, 15 fundas de billetes a Miriam Germán para que siga con todo ese proceso, por todo lo que ya antes señalé. Informantes, investigadores, abogados externos, e incluso por meterle cosas a gente que dentro del proceso quiera delatar. Y eso solo se hace con dinero. El auto que tú quieres, ¿no? El que estás soñando ahora mismo está más cerca de lo que tú te imaginas. Solo tienes que abrir tu computador o, digamos, comenzar a navegar en tu celular y teclear www.automovilesrd.com. ¿Por qué deberías hacerlo? Porque te vas a ahorrar tiempo. Te vas a ahorrar, digamos, esa logística tan tediosa de tener que desplazarte aquí, allí y también dinero. Todo, digamos, desde tu casa o tu oficina, te pasas un tiempecito y tendrás también la oportunidad de comparar precios, de comparar los vehículos. No sé a ustedes, pero a mí ese proceso me agrada. Este carro tiene esto, este aquello no, este sí, que si es un roof, que si pantalla navegable, etcétera, en los asientos de atrás, etcétera, etcétera. Todo eso es muy, digamos, desestresante para mí. Y puedes hacerlo precisamente navegando en www.automovilesrd.com. Y bingo, no tengo la menor duda de que quedarás con el vehículo idóneo para ti y para tu bolsillo. Aquí nunca falta una. Yo hasta cierto punto a veces comienzo a dudar de las noticias porque hay un punto en el cual cada tema en la agenda nacional que se hace mainstream y que llega, digamos, a acaparar la atención, siempre hay un elemento hiperbólico. Y en el caso del fraude de la lotería nacional, no estamos hablando ya de que se trató de un fraude de 500 millones de pesos. No estamos hablando ya de que incluso bancas en el extranjero estuvieron involucradas. No estamos hablando ya de que hay bancas en las que más bien no se vendía el número 13 porque ya sabían que ese era el palo. Evidentemente, bancas relacionadas a quienes orquestaron todo eso. No se trata de que la gran mayoría de los involucrados no sabían cuál iba a ser el número porque desconfiaban de ellos mismos. Se trata de que encima de todo eso y encima de que según el Ministerio Público hay audios que comprometen directamente a Luis Michel Dicent, ahora tenemos con que hay uno prófugo. Sí, usted lo acaba de escuchar. Hay uno prófugo, un tal Leonidas Medina Arbelo, alias Nazaret o el NASA. Ese señor está prófugo. Pero cuando usted lee la nota periodística, lo más asombroso no es que ese encartado esté prófugo. No, es el hecho de que él entró y salió varias veces de República Dominicana del primero al quince de mayo y que incluso salió del país el día once. Y esto es muy revelador. Revelador porque el allanamiento aquel fue el día doce. Y este señor se fue del país el día once. Volvió el día quince, es decir, después de los allanamientos y a este segundo no se sabe dónde está. Para mí es al menos evidente que este hombre está mejor conectado con las autoridades que el mismísimo Luis Michel Dicent a quien se está acusando de ser junto con William Rosario los artífices de todo esto. O sea, el hombre está prófugo, pero cuando usted rastrea su accionar se percata de que tiene dominio pleno de la entrada y salida de República Dominicana. Leonidas Medina Arbelo, alias Nazaret, eso dice la nota periodística de Diario Libre y tenemos también nosotros que preguntarnos no solo que este prófugo sorprendernos, sino preguntarnos cómo es que puede desplazarse tan libremente siendo uno de los encartados de este proceso, de este fraude de más de 500 millones a la Lotería Nacional. ¿Te gustan los contenidos de Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito? Caramba, hazlo, apóyanos con esto, activa la campanita, queremos llegar a los 200 mil suscriptores y también la gente, los fans más leales de esta plataforma. Contamos con ustedes con su apoyo a través de PayPal y Patreon cuando quieran, con lo que gusten para que esto se mantenga. Recuerden que no se trata de apoyos de empresarios o políticos, nos mantenemos con la colocación publicitaria de YouTube, la de las marcas que creen en este proyecto y con ustedes a través de su atención y también cuando decidan aportar a través de Patreon. Dejo el link ahora mismo en la descripción del video, más bien está porque ya no sé por qué YouTube retiró ese feature de que la gente pueda acceder directamente desde el video en sí, pero no importa. Dejamos el link en la descripción del video y también la cuenta de PayPal que es gracias por hacer posible que un grupo de 10 profesionales vivan de lo que le gusta, que es hacer, producir contenidos, digamos la comunicación. No se me puede quedar www.controlandoelegido.com he de olivo a la cabeza a la diáspora dominicana en Estados Unidos. Tampoco puedo dejar de saludar a todo el este de República Dominicana que nos ve a través de Romana TV y la gente que nos sigue a través de TVSpanic.com www.tvspanic.com Catálogo de contenidos de los productores dominicanos que pueden ser vistos por sus congéneres en cualquier parte del mundo. Tabaré Blanchard escribió un post muy emotivo, lo tengo aquí. No lo voy a leer porque es muy extenso, pero en síntesis, Tabaré, que es un productor audiovisual dominicano, ya un veterano, hizo la película de Veneno, Jack Veneno, una obra biográfica sobre este ícono de la cultura dominicana que por cierto se nos fue hace ya unos cuantos meses y su post en las redes sociales iba en esa línea. Decía de o hablaba más bien de un gran y soberano olvido porque no se mencionó, no se hizo alusión a Johnny Pacheco, no, no se hizo alusión a el mismo Jack Veneno, a Víctor Víctor o a Vitico, como se le dice de Vitico. Yo siempre voy a recordar esa canción que dice Yo guardo tu amor en mi mesita de noche, entre otras cosas también. Víctor Víctor, por si usted no lo sabe, fue uno de los mentores de Juan Luis Guerra y tampoco se mencionó, según él, a Jenny Polanco, la modista dominicana, la diseñadora más bien dominicana de fama mundial. Grandes e imperdonables olvidos, pero también habló de la ética en la realización, o sea, o el criterio más bien en la realización de estos premios. Si fue más lejos, cuando dijo que renunciaba a cualquier consideración o nominación que se le hiciese en el futuro inmediato en estos premios, hasta tanto no se pase por una revisión de AcroArte. Pero también habló, y esto no podía dejarlo, del tema urbano. Dice que los premios soberanos de AcroArte se están convirtiendo básicamente en una vitrina del mundo urbano y yo diría que hasta cierto punto tiene razón. Esto podría ser lamentable porque no todo el mundo en el, digamos, en el ámbito urbano hace un trabajo musical que pueda ser incluso exportable o que pueda ser consumido y que, digamos, no nos deje algo como que... Yo sé que el público Maintening no requiere en lo inmediato un contenido en líricas o incluso en producción musical muy elaborado para su disfrute, pero me parece que el problema es que estos muchachos, en aras de ganársela muy fácil, se están yendo al extremo. Y entiendo que sí, que es válido llamarle la atención a AcroArte, jalarle las orejas por el hecho de que, en aras de garantizarle rating a los premios para a su vez mantener el patrocinio de la cervecería, se le está yendo de la mano el asunto de lo urbano y el premio está pasando a ser algo estrictamente farandulero y se ve en la producción del mismo que hay un foco en ese elemento y se saca de cuajo el aspecto cultural y folclórico cuando una cosa no debería excluir a la otra. Tabaré Blanchard con su soberano desahogo pone de manifiesto cuál es el espíritu de los tiempos y cuál es el criterio que está reinando o imperando hoy día en AcroArte al olvidar a glorias de la cultura dominicana como son Víctor Víctor, ¿no? Johnny Pacheco, a Jenny Polanco y a Jack Veneno.